Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Mediante un intenso operativo, cientos de elementos de la Marina, Ejército Mexicano y Policía Federal, incursionaron en los municipios de Cualcomán, Buenavista Tomatlán y Tepalcatepec, Michoacán, y reabrieron el acceso a empresas prestadoras de servicios básicos que mantenían cerrado integrantes del grupo de autodefensa desde hace más de un mes. La mañana de este lunes, las fuerzas federales ingresaron por dos frentes. La Marina por Cualcomán y el Ejército y la Policía Federal por Buenavista Tomatlán, reabriendo así la circulación en carreteras de esta zona de Tierra Caliente de Michoacán. Desde hace casi un mes, habitantes de estos tres municipios tenían desabasto de combustibles, gas y productos de primera necesidad, luego de que integrantes del grupo de autodefensa cerraron el ingreso de las empresas comerciales a la región. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.